La Academia Mexicana de la Lengua reconoció de manera unánime al autor de los mitos del Tlacuache, Caminos de la Mitología Mesoamericana y Tamuanchan y Tlalocan, entre otras obras fundamentales, por su trayectoria en el género ensayístico. En la obra y la escritura de Alfredo López Austin, el ensayo como expresión literaria, instrumento de conocimiento, alcanza una plenitud incomparable en el ámbito de las letras hispánicas contemporáneas. Nacido en 1936 en Ciudad Juárez, Chihuahua, López Austin ha formado varias generaciones de investigadores. Su tema central de estudio es la historia y pensamientos mesoamericanos. López Austin ha arrojado nueva luz sobre los mitos básicos de la cultura mesoamericana prehispánica al compararlos con los mitos de los pueblos vivos de México. Maestría y rigor, he allí sus características. El cuarto premio internacional de ensayo, Pedro Enrique Sureña. Está dotado con un millón de pesos, un diploma y una medalla conmemorativa. Al adjudicarse el galardón, López Austin se suma al filósofo español Emilio Lledó, el escritor chileno Pedro Lastra y la filóloga puertorriqueña Luz López Baralt, reconocidos en las tres ediciones anteriores. Agradezco profundamente a todos ustedes el honor que me hacen al considerar que mis trabajos merecen este premio, mismo que lleva el entrañable nombre de Pedro Enrique Sureña. Para México al Día, Rufino Enríquez González.